Hola chicos de Koro, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho ¿Qué hacer si es mi primera vez viajando a Alemania? ¿A qué lugar puedes viajar? ¿Cómo viajas a Alemania? ¿Qué son nuestras recomendaciones y más? Esto puedes ver en este video ¡Vámonos! Ok, lo primero que tienes que hacer ¿Qué lugar vas a visitar? Mi recomendación siempre cuando quieras ir la primera vez a Alemania es el sur de Alemania porque en la verdad todos los que piensan en Alemania piensan de pretzels, de octoberfest, de cervezas y las trajes especiales como la Dierner o los Lederhosen y esto puedes en la verdad solamente encontrar en el sur de Alemania Después de que ya tengas el lugar, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Mínimo mi recomendación es una semana porque llegas en Alemania, tienes el jetpack y es un poquito difícil recuperar eso solo planea dos días en donde estás muy cansado y no puedes ver muchas cosas En pregunta de la temporada Mejor es diciembre o enero Para ponerlos en contexto Las ventajas de venir en invierno Encuentra nieve Mercados de Navidad Muchas bonitas decoraciones en las casas Y puedes hacer batallas de bolas de nieve Desventaja En algunas lugares cae un chingo de nieve So no quiero ser afuera y no puedes ver, por ejemplo, las ropas tradicionales de Bavaria Porque traen sus chamarras y no lo vas a poder visualizar No vas a poder pasear mucho ¿Por qué? Porque está todo inundado y cómo de qué te vas a estar tropezando Hay lugares que no abren en esas temporadas Y tienes zapatos mojados por la nieve también Pero si es tu primera vez, yo te recomendaría que vengas en la nieve Y las ventajas de la primavera Ah, súper fácil Tienes el mejor clima Y con el sol, todas las alemanas son afuera Están en el Biergarten para tomar su cerveza Puedes ver todas las trajes porque tiene más calor Y ves todas las ropas Y también para mí es verde, es bonito Y las alemanas son un poquito más alegres en el verano O sea, que en el tráfico te van a decir ¡Haló! Y ellos te van a decir ¡Qué, qué, qué, qué! Otra ventaja es que, como decía Constantín Puedes encontrar diferentes temporadas Los colores otoñales o de primavera Y por último, ¿la desventaja cuál sería? No hay nada para mí Para mí, que no encuentras nieve, caramba Ya tenemos el lugar y cuántos días Ahora, ¿qué falta? ¿Qué puedes hacer en esta región? En la verdad, tienes muchas posibilidades El primero es el castillo de Walt Disney El castillo Neuschwanstein Es casi como media hora hora con el coche Y vale la pena, en la verdad, está muy hermoso La segunda opción es el campo de concentración Manejas casi una hora por München hasta allá Pero es una parte de nuestra historia Y sí, sientes un poquito diferente Es fuerte este visito, pero también es interesante Y parte de Alemania También cerca de München existe la ciudad Bamberg Que es una ciudad muy, muy, muy bonito Tienes allá un centro histórico muy chiquitito Con muchas cervecerías Y sientes allá como en un pueblo de Alemania Y la gente allá hace también súper buena onda Y también es una ciudad que tiene una universidad Allá puedes encontrar personas que pueden hablar inglés Después de eso, tienes que buscar la aerolínea que más te convenga Porfa, si es tu primera vez No lo elijas con escalas Sino un viaje directo de tu destino Al país que tú quieres visitar en esta cuestión Alemania Y mi recomendación es que direccionas la aerolínea Lufthansa ¿Por qué? Porque es una aerolínea Alemania Y tiene muchos vuelos directos por otros países de Latinoamérica A Frankfurt o a München Esto es importante Los aeropuertos Si tú vas a München No vayas a ganar un aeropuerto que te quede a... Hamburg o Frankfurt Frankfurt a München también es un trayecto de cuatro horas No, 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 no Entonces debes buscar un aeropuerto cercano al lugar donde tú vayas a ir Especialmente cuando es tu primer viaje Yo conozco a alguien que perdió un poquito en el aeropuerto Ah, hablando de perdidas Estamos perdidas Perdidas, perdidas Oigan, allá dentro del aeropuerto no hay señal en los teléfonos, ¿eh? Entonces, porfa, lleven un diccionario en mano O un papelito en donde escribir Porque en la búsqueda del equipaje o alguna pregunta Si tú no sabes inglés, aunque sea, ten las bases en alemán Para que no te pierdas como una escribidora Porque tú sirvas también tu traductor en el celular Yo no sabía, nadie me había contado Y entonces yo, no agarro, no agarro Y yo, maldito traductor Y yo, qué bueno Que ahí yo llevaba mi diccionario pequeñito Y yo, ¿qué tengo? ¿Cómo es el equipaje? ¿Qué peca? ¿Qué peca? Sí, ¿qué peca? Y yo, oigan, ahí venía Y yo, ay sí, ya, empezaba ya a checar Y yo, ay no, corre Una recomendación Por ejemplo, cuando tú eres de treciera edad Hay servicios de Lufthansa Que no cuestan caro o no pagas nada Ellos pueden ayudarte O ayudarte como tú puedes ir por el lugar de ticket A el gate en donde es tu vuelo O también cuando tú llegas en Alemania Ellos te llevan al lugar en donde puedes recoger tu empaquaje ¿Qué? ¿Tu maquillaje con equipaje? ¡Ay, mi mamá no! Que te ayuda a recoger tu mochila Y también te ayuda para donde puedes salir el aeroporto O para las personas que tienen alguna discapacidad Así que chequen los lineamientos que están pidiendo allá en Lufthansa No es patrocinio ni nada de eso Pero nosotros siempre lo elegimos Y es la mejor opción que nosotros les podemos recomendar Solamente pregunta para este servicio 48 horas antes de tu vuelo ¡Ojo! Y enfócate solamente en un solo país Porque hay casos Y yo creo que también yo quería hacerlo Es que quieres visitar Europa específicamente Alemania Y dicen, ay bueno, pues ya voy a estar allá Me quiero ir a París Si van a disfrutar y van a estar una o dos semanas Solamente recuerden Los primeros cuatro días son para que ustedes se acostumben con el jet Sí Como el que, ay, están todavía como medio divagados Ya después lo disfrutan Pero si ustedes van a hacer varios viajes Uno, no lo van a disfrutar Y dos, van a estar sumamente cansados Y sobre los requisitos No vamos a indagar mucho aquí Pero tenemos otro video que ustedes pueden checar Checate Y luego viene la etapa en la cual debes de buscar el hospedaje ideal para ti Ya claro, con el tío o la tía que tienes en Alemania Tienes muchas opciones también Puedes rentar un lugar como una casita o una habitación O puedes usar un hotel ¡Ojo! No hay servicio de habitación en Alemania Que me cuesta mucho cuando viajamos en Alemania Porque siempre quiero comer en la noche ¿Alguien? 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 ¡Anda también! ¡Algo! Quiero comer en la noche ¿Algo? Hablos de subconsciente No tienen la comida o el servicio de la habitación ¡Ay, intimidades no! Otra recomendación Que es un poquito más barato Puedes buscar para un Airbnb Es también como una habitación o una casa Que puedes rentar online No hay servicio Pero también es muy bonito Porque vives como en una comunidad de Alemania Y estás cerca de Alemanes Reales Como yo Esta parte me gusta ¿Por qué? ¿Qué tipo de ropa debes de usar? ¡Ooooh! Sí Mi recomendación también en la primavera Y en el otoño Es un look de cebolla ¿Y tú? No así Por ejemplo, llevas un chaleco Una chamara Un sweater Un t-shirt Shorts También una jeans ligera Pero entonces lo básico En invierno Tráganse unos pantalones jeans Una chamarra bien abrigadora Buenas sweater Gorrito Guantes Bufanda Y echarle ganas Y por último Volvemos a decir Disfruten su viaje No tengan miedo Los alemanes no los van a comer Tal vez Sus procesos Sí son muy burocráticos Y les van a pedir ciertos requisitos Pero si ustedes los tienen Créanme que no van a tener ningún problema Y pues nada Aquí les estamos contestando Las preguntas que lleguen a tener Y Nos vemos en la próxima Adiós hijos de coro Nos vemos en Alemania ¿Vale? Adiós Bye bye Bye